First Class Music, DCO Me será, sirve mi otro trago, una cerveza, otro tequila Que nos queremos siempre, aclaro, trota, plazo, otra fila Recarguen mujeres, pónganse la doble pila En la boca la botella y todo el mundo se la empina Y dale chupa, chupa y dale traga, traga Jamás se no se acaba, sea que venga tu mañana Y dale chupa, chupa y dale traga, traga Que noche no se acaba, sea que venga tu mañana Y dale chupa, chupa y dale traga, traga Que noche no se acaba, sea que venga tu mañana Y dale chupa, chupa y dale traga, traga Hombre, es mujer, ¿de dónde está la descarada? Que noche no se acaba, chupa y dale traga Que noche no se acaba, chupa y dale traga Jamás se acaba, chupa y dale traga Jamás se acaba, chupa y dale traga ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!